En el Centro Vida San Antonio, los adultos mayores recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Con esta jornada adelantada por profesionales de la empresa social del estado Barranca Bermeja, se completa en su totalidad la primera fase de vacunación para adultos mayores que residen en los cinco centros vida a larga estancia del distrito. Oscar León, coordinador del área de COVID, informó sobre esta jornada de vacunación. Hoy recibió por parte de Secretaría de Salud Distrital los biológicos COVID en el punto de Danubio. Posteriormente nos desplazamos a los centros vida. El día de hoy estamos en el Centro Vida San Antonio, en el cual estamos vacunando a toda la población mayores de 60 años. La segunda dosis quedará asignada para el día 23 del mes de abril. Esta actividad realizada el día de hoy se cumple con la cabalidad en los cinco centros vida de larga instancia de Barranca Bermeja. María Eugenia Cuesta, directora y administrativa del Asilo San Antonio, dio parte de tranquilidad por la inmunización realizada a este centro vida del puerto petrolero. Parte de tranquilidad en el sentido de que están logrando ser inmunizados. Es importante también entender y se los he dicho a los abuelos que el hecho de recibir la vacuna no es que no podamos seguir teniendo todas las precauciones de bioseguridad para evitar contagiarnos. A partir del 23 de abril se aplique la segunda dosis de esta vacuna contra el COVID-19 en los diferentes asilos de la ciudad.